con los temitas compadre sabroso para todos ustedes, esto bonito continuamos con este tema, esto es para todos compadre, para el equipo de los jugadores compadre, y suena así pues no vayanse la grande de Guanajuato, señores ¡Júmenes! ¡Hey! ¡Ele vamos a chumpa! ¡Ele vamos a ser abenidos! ¡Hey! ¡Oh! ¡Listo, compadre! ¡Suéltela, suelta, compadre! ¡Que ya camina! ¡Judy, judy, judy! ¡Y se le quema a la compañía, compadre! ¡Suéltela, compadre! ¡Hállale, comadre, hállale! ¡Hállale, besos en esa noche! ¡Movazano con los salites sabrosos para toda la gente, bonita! ¡Suéltela, bonita! ¡Suéltela, bonita! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Baila, baila, baila, gocele! ¡Suele, bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y eso ha jugado he hecho las nieces esta noche! ¡Segurito! ¡Segurito! ¡Compa! ¡Segurito! ¡Parentito! ¡Con esta recita para llamar a los ambulances! ¡Mopa! ¡Segurito! Gracias por ver el video.